Las noticias más importantes de este 28 de agosto, a continuación en Noticiero LPG. Un 80% de los centros de votación estarían confirmados para la instalación de las próximas elecciones generales de 2024, donde estarían instaladas las juntas receptoras de votos, según fuentes internas del Tribunal Supremo Electoral. De los 1.595 centros de votación que el organismo electoral prevé habilitar, 1.200 infraestructuras están confirmadas, de las cuales más del 95% corresponde a centros escolares públicos y varios están siendo intervenidos por el Ministerio de Educación y la Dirección de Obras Municipales, por lo que el TSE ha buscado otras alternativas. De acuerdo con el calendario electoral, pueden adecuarse y señalizarse los centros de votación incluso hasta el sábado 3 de febrero de 2024, un día antes de la elección presidencial y legislativa. El Ministerio de Educación rectificó su decisión de dar el día compensatorio por los actos del 15 de septiembre, que en un principio no sería otorgado. Esto luego de las denuncias del Sindicato de Docentes por una educación para todos. Sindicatos de maestros habrían denunciado que Educación anunció a través de una circular que no daría el lunes 18 de septiembre como compensatorio a los actos del Día de Independencia, lo que sería una violación de los artículos 1 de la Ley de Azuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos y 21 de la Ley de Símbolos Patrios. La mañana de este lunes, una nueva circular enviada por el MINED anunciaba que efectivamente será compensatorio el día 18 de septiembre para la comunidad educativa. La tormenta tropical Hidalia, que mantiene influencia sobre El Salvador, podría convertirse este lunes en huracán categoría 1 y el miércoles llegaría a ser huracán mayor con vientos a partir de 178 kilómetros por hora. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales explicó que Hidalia mantiene influencia sobre El Salvador mediante una zona de convergencia intertropical sobre la costa centroamericana, provocando lluvias en varias zonas del país. Para el miércoles por la tarde, se prevé que se tengan lluvias sobre todo en las zonas altas del país. Además, Medio Ambiente indicó que para ese mismo día, Hidalia disminuye gradualmente la influencia sobre la región centroamericana. Un total de siete fallecidos dejaron distintos accidentes de tránsito ocurridos en el país durante el fin de semana pasado, según reportaron las autoridades y los cuerpos de socorro. Tres de las víctimas fallecieron en el mismo accidente en la carretera Troncal del Norte, donde también se reportó la muerte de un miembro del Cuerpo de Agentes Metropolitano, identificado como Erick Mauricio Ayala, de 43 años de edad. También se reportaron diversos accidentes en la zona del Boulevard de los Héroes, el Boulevard del Ejército, Boulevard Monseñor Romero y la carretera Panamericana en el departamento de San Miguel, todos con víctimas mortales. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.